Buenas a todos en el vídeo de hoy. Hoy les daré un tipo de resumen del guion desechado conocido como Godzilla vs Godzilla Plana. Después del primer borrador el productor Shogoto Miyama recurrió al guionista Kazuki Omori para escribir una historia más detallada conocida como Godzilla vs Godzilla Plana. En 1995 se excavaron unos huesos enormes del sitio de construcción de un túnel submarino en el subcentro de Ariake Waterfront. Kazuito Kishima, profesor de una universidad y padre soltero de su hijo Sumito investigan los huesos. Estos son llevados al Instituto Nacional de Biociencia en Tokio. Tone Kazuito le regala a su hijo un fragmento del hueso. Esa noche, fuertes pasos suenan en Tokio. Algo invisible se lanza contra los edificios cercanos, dejando enormes cicatrices en forma de garas. Los medios se refieren a la fuerza invisible como Ghost Godzilla ya que su devastación es similar a la de Godzilla. Esta noticia llama la atención de Kishima, quien especula que el hueso descubierto puede ser del Godzilla del 54 asesinado por el destructor de oxígeno en la bahía de Tokio hace 40 años. Se registra un tercer ataque nocturno. Kishima conecta las ubicaciones afectadas en un mapa, se da cuenta de que esta fuerza invisible es en realidad el espíritu del Godzilla original en busca de sus huesos. La idea de Kishima no es ignorada. Pero nadie sabe cómo destruir al fantasma. Finalmente, se decide trasladar los huesos a una isla deshabitada frente a la península de Miura, y los ataques finalizan. Si bien nunca se ha demostrado que la hipótesis sea correcta, su hijo quiere probar la teoría de su padre usando el fragmento de hueso que recibió como regalo. Reúne a sus amigos en una feria. La forma transparente regresa y destruye el lugar. El profesor procede a recuperar el fragmento de hueso y lo guarda en una caja en su laboratorio. Sin embargo, después de que Kishima se va, una persona desconocida roba el fragmento de hueso. Una noche, una enorme silueta aparece de repente en la península de Miura. Muy parecida a una aurora boreal toma la forma de Godzilla y se erige sobre el mar como un fantasma. Esta aurora Godzilla no hace daño y se manifiesta todas las noches frente a la costa. Personas cuando intentan acercarse a la aurora esta desaparece misteriosamente en una luz brillante. La prensa hace un gran revuelo, lo que convierte a la costa de la península en un gran atractivo turístico. La popular directora de televisión Yuriko presenta su idea. Hacer que Aurora Godzilla se enfrente a Little Godzilla, este enfrentamiento siendo grabado en una transmisión en vivo. Aunque Yuriko tiene una fuerte oposición en la forma de la psíquica Miki Saegusa, influencia del director de televisión en todas las estaciones de radio más populares ha puesto su plan en acción. El pequeño Godzilla es traído a la isla deshabitada de Aurora Godzilla. Las cámaras de televisión filman mientras el joven monstruo y la aurora se encuentran. Aurora Godzilla toma posesión de Godzilla JR. Inmediatamente, Godzilla con su nuevo cuerpo, revivido se dirige a Tokio, recreando la pesadilla de hace 40 años. Satisfecho con su destrucción, Ghost Godzilla finalmente regresa al mar, dejando a la nación en un estado de miedo. En otra parte, se informa que el Godzilla moderno, se dirige a Tokio. En medio del caos, el físico Hideki Ogata continúa su investigación sobre el fragmento de hueso que robó del laboratorio de Kishima. El hijo de Hideki Ogata y Emiko Yamane, creía que los misterios que rodeaban al mortal destructor de oxígeno del Dr. Serizawa podrían desbloquearse a través del hueso de Godzilla. Utilizando tecnología de punta, Ogata es capaz de crear energía de fuerza de tiempo mediante la conversión de energía nuclear a través de la fisión nuclear de uranio, donde un segundo se incrementa dramáticamente a 10,000 años. El físico confirma que el cuerpo físico de Godzilla se destruyó por el destructor de oxígeno, pero su energía vital permaneció en la bahía de Tokio. Pero Hideki tiene una solución a este problema. El Neo Oxygen Destroyer, una versión mejorada del invento de Serizawa que era capaz no solo de destruir la materia física, sino también de borrar la energía vital. Aunque Hideki completó el arma la exposición a la contaminación por oxígeno lo estaba matando de su propia energía vital. Finalmente el Godzilla se encuentra con Ghost Godzilla. Estos se enfrentan, destruyendo los rascacielos que bordean el paseo marítimo. Ghost Godzilla utiliza todas sus habilidades sobrenaturales en la batalla, pero al final, el otro Godzilla sale victorioso. Ghost Godzilla cae al suelo, y su energía vital sale del pequeño y recupera su apariencia normal. Godzilla da un rugido de tristeza mientras ve el cadáver de su bebé. Después el monstruo regresa al mar. Mickey Saegusa se niega a creer que Little Godzilla está muerto, argumentando que solo la energía vital de Ghost Godzilla emergió del cuerpo del bebé, dejando a Little Godzilla en un estado de animación suspendida. Para revivirlo, sería necesario producir una fusión nuclear dentro del cuerpo. Sin embargo, tal reacción requeriría plutonio. Mientras tanto, el cuerpo del pequeño Godzilla es transportado a un muelle en Yokohama. En otra parte, la vida de Hideki llega a su fin, su neodestructor de oxígeno completado con submarino de las SDF, está equipado con el destructor de oxígeno Neo y se despliega para buscar y destruir a Godzilla. El submarino encuentra al monstruo bajo el agua y le dispara el destructor de oxígeno. Inmediatamente, una cortina de espuma violenta se eleva desde las profundidades, y el cuerpo físico y la energía vital de Godzilla se borran por completo. Mientras esto ocurre, Mickey Saegusa pone en plan revivir a Godzilla Junior. El plutonio adquirido en secreto se inyecta en Little Godzilla, mientras Mickey espera que se produzca la fusión nuclear, la ansiedad y el arrepentimiento la invaden. De vuelta en la isla deshabitada frente a la península de Niura, los huesos gigantes del Godzilla original de repente se rompen en millones de pequeños pedazos, esparciéndose por el suelo como arena. Desde el cielo, llega la energía vital de Ghost Godzilla, y luego se materializa gradualmente del polvo de los huesos. Reaparece una vez más en una forma completamente nueva. Cristal Godzilla. Parecido a una hermosa estatua de vidrio, el brillante cuerpo transparente de Cristal Godzilla avanza lentamente hacia el Japón. Mientras Cristal Godzilla ataca el puerto de Yokohama, Mickey se ve obligada a evacuar, dejando a Little Godzilla atrás. El rayo de calor de Cristal Godzilla deja envuelto en un mar de fuego. Ghost dispara una vez más, y el muelle donde estaba el pequeño Godzilla explota. Del fuego el pequeño Godzilla despierta pareciendo más al su padre. La fusión nuclear hizo que el pequeño monstruo creciera aún más. La batalla final entre el pequeño Godzilla adulto y Cristal Godzilla comienza. Y después de un largo enfrentamiento, el cuerpo de Cristal Godzilla se hace añicos. Ghost Godzilla ya no existe. Victorioso, el pequeño Godzilla se aleja de la ciudad y regresa al mar. Mientras tanto, Mickey observa atentamente desde la orilla.